Hola mi gente hermosa, mi gente maravillosa, les tengo una clase súper poderosa para el chakra raíz. Manteniéndonos en línea con las últimas meditaciones, quería darte el paquete completo para que te sientas bien enraizado y bien equilibrado o equilibrada. Así que si estás listo o lista, por favor, tráete tu agua y encuéntrame en el mat. Vamos a comenzar al principio de tu mat, en Tadasana, posición de la montaña, enraiza bien los pies en el mat, siente las raíces creciendo y penetrando bien en la tierra. Inhala, brazos arriba, mira hacia arriba. Exhalas, vas a bajar tu mano izquierda a tu pierna y estirar todo el costado derecho. Inhala, elevas el brazo arriba, exhala, brazo derecho ahora va a tu pierna mientras estiras todo el costado izquierdo. Inhala, brazo arriba, exhala, liberas los brazos. Vamos a comenzar calentando un poco el cuerpo, inhala, brazos arriba, exhala, te doblas por el medio, Uttanasana. Vas a doblar una rodilla a la vez. Calentando motores. Inhala, media elevación. Exhala, doblado completo. Varias veces así, calentando la columna. Muy bien. Vas a doblar tu rodilla derecha y leva la mano derecha hacia arriba, mira hacia arriba. Exhala, liberas el brazo, doblas la rodilla izquierda y ahora tu brazo izquierdo sube arriba. Mira hacia arriba si es posible. Inhala. Exhalas, liberas el brazo. Vas a mandar tus pies atrás a plancha alta. Verifica que la distancia entre tus manos y tus pies esté correcta y vas a dar pequeños balanceos hacia adelante y hacia atrás. Calentando todo el core, el área lumbar, tus brazos, tus piernas. Inhala y exhala, chaturanga. Inhala, perro boca arriba. Exhala. Vas a mirar a tu pierna derecha por encima de tu hombro. Giras hacia el otro lado, mira tu pierna izquierda sobre el hombro, al centro. Y vas a traerte en posición de cuatro apoyos. Vamos a girar la cabeza y girar la pelvis, haciendo movimientos circulares. Calentando tu cuello, calentando tu pelvis. Mirando en una dirección y luego cambiamos hacia la otra dirección. Con la cabeza abajo inhalas y con la cabeza hacia arriba exhalas. Viértete en el movimiento. Destienes el movimiento y vas a venir a un perro boca abajo, Adho Mukha Svanasana. Vas a doblar una rodilla a la vez, pedaleando los pies. Y liberas. En esta clase vamos a hacer una secuencia de posturas que vamos a repetir unas cuantas veces con mayor intensidad y mayor velocidad. Así que si estás listo, vas a doblar la pierna derecha y a traer tu pie derecho al lado de tu mano derecha. Vas a traer la posición de la lagartija. Vamos a traer ese pie hacia tu mano izquierda. Inhala, abres el pecho. Exhala, te doblas sobre esa rodilla. Posición de la paloma. Doblas la rodilla izquierda y alcanzas los dedos con tu mano derecha. Miras hacia atrás. Exhala, liberas. Inhalas rodilla al pecho. Extiende tu pie hacia el lado opuesto en un triángulo caído. Patita trikonasana. Rodilla al pecho. Y traes ese pie entre tus dos manos. High lunge. Inhala, abres en cactus. Exhala, cierras. Inhala y exhala y exhala. Inhala y exhala. Giras hacia tu izquierda. Con tus manos en tu cintura, abres el pecho y miras hacia arriba. Inhala y exhala. Te doblas por el medio. Inhala. Y exhala. Bajas los brazos y vas a girar más hacia tu izquierda. Ahora viniendo hacia el otro lado. Busquemos la lagartija en tu lado izquierdo. Inhala. Exhala. Inhalas, liberas. Exhala. Traes ese pie en una paloma. Deditos quieren alcanzar la muñeca del otro lado. Y vas a doblarte por el medio encima de esa posición de la paloma. Inhalas. Doblas la rodilla derecha y le alcanzas. Los piecitos, los dedos de los pies con la mano izquierda. Liberas. Inhala. Rodilla al pecho. Sostienes. Exhala. Triángulo caído. Patita trikonasana. Inhala. Rodilla al pecho. Exhala. Pie entre tus dos manos. Inhala. Cactus. Exhala. Cierras. Inhala. Cactus. Exhala. Cierras. Inhala. Cactus. Exhala. Cierras. Vas a abrir de nuevo para volvernos a doblar por el medio con las piernas abiertas. Inhala. Abres el pecho y exhala. Te doblas por el medio. Sin tiempo que perder, giramos hacia la derecha. Y vas a traer esa pierna derecha atrás a plank. Chaturanka. Inhala. Perro boca arriba. Exhala. Adho Mukha Svalasana. Perro boca abajo. Y respira aquí. Enraiza tus pies. Enraiza tus manos. Visualiza raíces creciendo de la planta de tus pies y la palma de tus manos. Visualízalos enterrándose profundamente en la tierra. Estás aquí. Estás presente. Vamos a hacer esa secuencia de nuevo. Con más velocidad, tráete en la postura de la lagartija. Liberas. Buscamos la posición de la paloma. Inhala. Exhala, paloma. Inhalas. Abres el pecho. Exhala. Te doblas sobre esa rodilla. Inhala. Inhala. Dobla la pierna izquierda y alcánzala con tu mano derecha. Liberas. Exhala. Inhala. Rodilla al pecho. Exhala. Patita Trikonasana. Inhala. Rodilla al pecho. Exhala. Pie entre tus dos manos. Posición del corredor. High Lunge. Inhalas. Abres cactus. Exhala. Cierras. Inhalas. Giras hacia tu derecha. Te traes a un prasarita padotanasana. Abres el pecho. Inhalas. Y exhalas. Te doblas por el medio. Bajas tus manos al mat. Inhalas media elevación. Exhalas. Te doblado completo y giras más hacia tu izquierda. Vamos a hacer lo mismo al lado izquierdo ahora. Posición de la lagartija. Inhala. Exhala. Inhalas. Rodilla al pecho. Exhala. Posición de la paloma. Inhala. Abres el pecho. Exhala. Doblas por el medio. Inhalas. Doblas la pierna derecha. Y alcanza los dedos con tu mano izquierda. Liberas. Inhala. Rodilla al pecho. Exhala. Triángulo caído. Abre tu pecho. Inhalas. Rodilla al pecho. Exhala. Planta ese pie entre tus dos manos. Inhala. Cactus. Exhala. Cierras. Inhalas y abres hacia tu derecha. Rasarita Padottanasana. Esta vez entrelaza los deditos y abres bien el pecho. Y te doblas por el medio al exhalar. Trata de alcanzar el mat con la coronilla de la cabeza. Si no llega hoy está perfectamente bien. Vamos a girar hacia la derecha. Y te doblas. De nuevo. Y añadiendo una postura extra, vas a acortar la distancia entre tus dos pies. Y vas a encontrar tu Parivrita Trikonasana. Inhala. 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 Te elevas. Exhala. Exalta el guerrero en tu posición de corredor. Inhala. 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 Mira tu chakra de raíz con un color rojo brillante. Visualiza cómo se expande la energía en ti. Es fuerte. Inhala, doblas la rodilla derecha Vamos a hacerlo de nuevo con mayor velocidad Posición de la lagartija Inhalas Exhalas Inhalas Paloma Exhalas Te doblas sobre la rodilla Inhalas Doblas la rodilla izquierda Alcanzas con tu mano derecha Exhalas Viveras Inhalas y exhalas Triángulo caído Inhalas Y exhalas Corredor Inhalas Cactus Exhalas Cierras Inhalas Giras hacia tu derecha Otra vez Prasarita Padottanasana Con las manos en la cintura Inhalas Y exhalas Doblas por el medio Inhalas Media elevación Exhalas Giras hacia tu izquierda Encontrando la lagartija Hacia el lado izquierdo Inhalas Inhalas Y exhalas Y exhalas Liberas Doblas la rodilla derecha Y la alcanzas con tu mano opuesta Liberas Inhalas Y exhalas Triángulo caído Patita Trikonasana Inhalas Y exhalas Plantas el pie entre tus dos manos Corredor High Lunge Abres Inhalas Giras hacia tu derecha Prasarita Padottanasana Manos en la cintura Inhalas Y exhalas Doblas por el medio Giras hacia tu derecha Para encontrar tu Parivrita Trikonasana Acorta la distancia entre tus pies Mano izquierda por fuera del pie derecho Brazo derecho hacia arriba Te elevas En un High Lunge Con un Twist Exhalas 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 Inhalas Circulas los brazos Y giramos hacia el otro lado Ahora Encontrando Parivrita Trikonasana Hacia el lado Izquierdo Mano derecha Va por fuera de tu pierna Izquierda Inhalas Y exhalas Vanes hacia arriba Incorporas Exhalas El Guerrero Vienes al centro Girando De nuevo Hacia la derecha Plantando los pies En el mat Siéntate en el medio del mat Vas a abrazar tu rodilla Y tu pie Y vas a calentar Esa pelvis Moviendo de un lado al otro Móntate tu rodilla derecha Sobre tu hombro derecho Agarra el pie Con la mano puesta Y extiende la rodilla Liberas Reacomodas Reacomodas tu rodilla Para que quede lo más arriba del hombro posible Tu mano viene bien cerca de tu cuerpo No aquí Aquí atrás Esto te va a ayudar a que te levantes Levanta tu peso del cuerpo Y vas a poner Tu pie que está libre Sobre el pie que está montado en el hombro Y vas a poner bracitos De chaturanga Para bajar a Ashtavakrasana Liberas Y vamos hacia el otro lado Ahora el lado izquierdo Pero primero liberamos la postura Y hacemos una posición de tabla invertida Ahora vas a traer tu pie izquierdo Vas a abrazar la rodilla Abraza tu pie Trajalo de un lado al otro Mésselo como un bebé Monta tu rodilla izquierda Sobre tu hombro izquierdo Planta tu mano bien cerca del cuerpo Y estiras esa rodilla izquierda Inhala Exhalas Liberas Reacomodas tu rodilla Que quede lo más elevada en el hombro posible Manos bien cerca de tu cuerpo Y te levantas Activa tu abdomen Ashtavakrasana Inhalas Exhalas Exhalas Liberas Eso se siente súper bien Vas a hacer la posición de la tabla invertida Y vas a liberar Vamos a sentarnos en la posición del niño Vamos bajando el ritmo a la clase Entrégale el peso de tu cuerpo al mat Y abre un poco las rodillas para así liberar más tu área lumbar Inhalas Inhalas Y exhalas Lo has hecho muy bien Libera tu respiración Uyai Si estabas con respiración Uyai Y vas a tumbarte sobre tu espalda Y vas a traer tus rodillas al pecho En círculos hacia afuera Rotar las rodillas hacia el otro lado internamente Haciendo círculos internos No vas a mecerte de un lado al otro Masajeando tu espalda baja Agarra el borde externo de tus pies con tus manos Y traes esas rodillas hacia abajo Bebé feliz Puedes mecerte de un lado al otro si se siente bien Y liberas Vas a abrir las rodillas a un subtapado con asana Y vas a poner tu rodilla derecha sobre la rodilla izquierda En una torsión Miras hacia tu lado derecho Abres de nuevo a su tapada con asana Y ahora tu rodilla izquierda va hacia la rodilla derecha Miras hacia tu lado izquierdo Libera la postura Extiendes los pies en la postura final Shavasana Brazos relajados con las palmas Estás mirando hacia arriba Entrégate al mat Deja que tu peso del cuerpo se hunda en el mat Escucha las vibraciones Escucha las vibraciones Las palmas cuenta Deja que tu peso del cuerpo se hunda en el mat Decide que tu peso del cuerpo se hunda en el mat Gracias por ver el video 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 Si les ha gustado déjenme un comentario Y un like Por favor no olviden suscribirse a mi canal Para que no se pierdan ningún video Muchas gracias Namasté seres hermosos